¿Qué tal mi gente? Bienvenidísimos sean todos. Yo soy Lauri, si no me conoces y estoy feliz de que le hayas dado click a este video. Por aquí, atrás de mí, tenemos una grande, enorme urgencia. Mi rinconcito plantero, como yo le digo al pequeño invernadero, está, pero sí, patas para arriba. Está hecho un desgarriate, como yo digo. Y bueno, ahorita ya te cuento. Primeramente vamos a ver cómo está. Vamos a ver el antes, porque ahorita vamos a cambiar todo eso. Bueno, si no ahorita, en dos días, aunque tú lo vas a ver ahorita mismo. Pero vamos. Sí, está muy descuidado, pero te lo muestro con confianza, porque ahorita mismo vamos a atenderlo. Y pues espero además dejarte algo de motivación para que tú también atiendas tus jardincitos, tus espacios con plantas. Mira eso por ahí atrás. Bueno, ya no sé ni por dónde empezar a mostrarte, pero vamos a ver por aquí. Espero que alcances a ver, porque a esta hora está bastante sombreado. Son aproximadamente las 6 de la tarde. Pero enfoquémonos en esto. Mira ahí, plantas de tomate. Es tomatito cherry y están bastante emplagadas. Ya por aquí quedó esto vacío. Aquí estaba lleno de suculentas, pero ya estuve sacando algunas. Mira acá está otra garrita de oso. Y por aquí tengo algunas hojitas que puse a propagar. Mira que sí, sí están sacando nuevas suculindas. Y bueno, pues eso es lo que más surge, quitar toda esa hierba que yo por tener los planes de sacarlas todas y deshiervar, pues no había hecho mucho. Simplemente venía por aquí y regaba. Mira, todas estas van acá arriba, pero te digo, como las hierbas ya invadieron ahí, pues ahora las tengo acá en el piso. Mira esta chulada. Este es un curio delfines, curio radicans, creo que es su nombre. Es el delfincitos, cadena de delfincitos. Y desde que lo trasplanté, lo puse en esa maceta grande, lo que ha hecho es crecer. Por acá tengo además algunas plantas de interior. En esta parte, en el piso, no da sol directo, da mucha luz, pero no da sol directo. Y otra cosa que les da bastante es el polvo, como puedes ver aquí. Justamente en este lugar, en donde está ubicado el rinconcito plantero, le da de lleno unos aeronazos, unos ventarrones, que mira cómo le avienta todo el polvo. Entonces, para solucionarlo, tenemos planeado mover completamente este pequeño invernadero para otro lugar. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé, porque está tapizado de gravilla aquí en el piso y bueno, pues está pesado. No queremos aflojarlo, pero igual siento que les puede ir mejor ubicando este rinconcito en otro rinconcito. Otro detalle también es que estas tablas que estamos usando como repisas están bastante rústicas. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, pasarle un trapito. Lo único que hago es como barrerle con un cepillito. Entonces, también vamos a quitarlas, a limpiarlas, a lijarlas y a pintarlas para ya tener yo una superficie más lisa. Y poder pasarle un trapito húmedo, por lo menos cada vez que riego, porque para darle mantenimiento y que no se me vuelva a poner esto así de perdido. Ahora, el año pasado había aquí una planta de tomatito cherry y mira este año la cantidad de plantas que salieron aquí. Estas sí, están bien emplagadas, entonces con to y pena las vamos a arrancar. Y de cualquier forma, alrededor de la casa hay muchas otras plantitas más que también salieron solas. Entonces, esas sí las vamos a cuidar y atender para luego comer tomatito cherries. Y ya salió para las ensaladas, papi. Sí, mira, allá tenían tomatito cherries, pero están todas emplagadas y allá hay más. Mejores hay que quitarlas. No, allá hay demasiadas. Allá hay, uff, bastantísimas. Ella está deteniéndola con eso. Papi, verlo. Ayúdale a papi. Ay, tú vas a quitar más, quiero que se quise de pequeña. Y nunca te ayudó. Estas no crecen tanto, papi, las jabortias. No crece, pero en esta máquina, aquí también, este es de las dos, 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 dos. Híjole. Todo eso estaba en mi rincón. En una sola esquina. De veras que es un rinconcito verde, lleno de hierba. Ahí te va esto. ¿No la quieres soltar? No. No. ¿Qué opinas de esta cantidad de entre hierba y plantas de tomatito cherry? Que yo no quise arrancar cuando estaban pequeñas. Quería dejarlas crecer un poquito y después sembrarlas en otro lugar para cosechar. Pero no lo hice y pues se me crecieron ahí nada más a lo loco. Así se ve ahora vacío, ya sin plantas. Bueno, no tan vacío porque está lleno de tierra por todas partes. Mira esto. Y de telarañas. Y nosotros seguimos con la demolición de estas repisas. Quédate para que veas el resultado final. Va a ser un gran cambio hasta de lugar. Va a cambiar el rinconcito. Y pues gracias al viejo mío, a este hombre que anda por aquí apoyándome. Porque yo sola tal vez lo haría, pero eso sí batallaría mucho más. Y pues gracias. Yo creo que hasta el momento en este año, este ha sido el día más caluroso. Yo no había sentido tanto calor. Y hoy justamente se nos ocurrió hacer esto. Pero bueno, por posponerlo y no haberlo hecho antes, cuando el clima estaba más agradable. Pues ya nos está tocando sudar la gota gorda. Pero no podemos echarnos para atrás. Entonces vamos a seguir. El próximo paso, lo que vamos a estar haciendo es lijar muy bien esas tablas. Para que agarren mejor la pintura. Vamos a ir. 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 Aquí quedaron ya las tablas bien lijadas Pero ya nos oscureció Y ya no alcanzamos a hacer más Mañana será otro día Estaba esperando que bajara un poquito El calorcito Porque el día de ayer Para que te cuento Yo creo que ha sido el día más caliente Del año hasta ahorita Hasta el momento Hoy está haciendo un poquito más de viento Y agradezco por eso Porque si de por sí yo sudo la gota gorda Imagínate con estas temperaturas Te platico que mis viejos se fueron A traer el mandadito Cosas que hacían falta para aquí Para la casa, la despensa No sé cómo le digas tú Y yo dije, no hombre, váyanse ustedes Yo me quedo aquí Porque tengo que aventajar en estas tablas En estas repisas del pequeño invernadero Quiero que queden ya pintadas el día de hoy Porque para mañana se van a secar Entonces no quiero dejar pasar los días Y que mis suculindas estén por ahí En el exterior Además imagínense, les digo que el día de ayer Fue el día más caliente Afortunadamente la sacamos ya por la tarde Y te digo que hoy no estuvo tan caliente Pero igual pues fue un cambio para ellas De estar dentro del rinconcito Estar afuera Entonces, ay, ahorita te las voy a mostrar Mientras tanto por acá están las suculindas A la espera de que terminemos su rinconcito Mira, ya estuviste viendo las que sacamos para acá El día de ayer Y la verdad es que yo estaba asustada Con esa ola de calor Bueno, no es ola Sino que por estos días es normal que haga tanto calor por acá Solo que no había hecho tanto como el día de ayer Te digo que afortunadamente ya la sacamos hasta en la tarde Como a esta hora Y más afortunadamente hoy no ha hecho tanto calor como ayer Por acá yo ya tenía muchas Sobre todo las que tengo propagadas Como estas Esta Echeveria Perlebon Son puras propagaciones que he hecho por hojita Y esta por acá que también tengo un montón Es una Echeveria Emerald Creo yo Y todos estos deditos Casi todas las propagaciones ya las tenía por acá Entonces pues ya viste ayer las que estuvimos sacando Acá están Estuve dejando algunas por aquí Porque aquí les está dando sol en este momento Porque ya casi se mete el sol Pero durante el día cuando está el sol más fuerte Aquí hay sombra en todo este pasillo Como hasta la mitad del pasillo Entonces por eso fue que las pusimos aquí Y además me estuve llevando completamente a la sombra Ahorita te muestro a cuáles Porque no quería arriesgarme a que se me quemaran Y sobre todo pues que se resintieran con tanto calor Ah bueno por aquí están este par Mis ficus elástica El tineque y el rubí Este más rosadito Espero también que no les vaya a afectar Pues no es un gran cambio Porque también en el invernadero No crean Está algo caliente Ya que pues no les tengo ventiladores Ni nada No estoy utilizando nada más Pero pues si está cubierto por malla sombra Entonces eso hace que no les dé tanto calor Y pues los protege del sol Pero igual yo siento que Ahorita no se les ha notado daño Y mira aquí abajo de los árboles Estuve poniendo estas que te digo No quería que se me quemaran Porque ellas no están acostumbradas al sol directo Las tengo con malla sombra Entonces si pueden soportar unas horas de sol Pero tierno Solo que yo no quería arriesgarme Sobre todo cuando hacemos el cambio así drástico Es cuando ellas se queman Entonces no No quise arriesgarme Y me las traje para acá También todas estas son propagaciones Mira estas Hace poquito las acabo de poner Entonces aún no llenan la maceta Y estas otras son de las que Estuve propagando junto con ustedes Por aquí te tengo el video Solo que las había puesto en una maceta pequeñita Y ya conforme se va llenando Ah creo que las puse en estas En macetas de este tamaño Pero ya conforme se va llenando la maceta Pues las cambio a otras más grandes Mira así es como van ahorita Y pues esta es de las madres Entonces Todas mis cadenitas Me las traje para acá Una que otra planta de interior Que tenía ahí todavía Y estas que todavía no tienen raíz Estas están pequeñitas Las estuve quitando Y todavía no dan raíz También las jabortias Estas otras bebés Bueno Yo ahí me organicé Las que sentí que No iban a soportar tanto Tanto sol Ni siquiera tierno Entonces me las traje para acá Mira por acá tengo también Esta Que es una de las plantas De interior más resistentes Que yo conozco El zingonium ¿A poco no? Este es el regular Si tú lo tienes Me vas a dar la razón De que este es bien resistente Lo pones en sombra Se da muy bien Lo pones en semisombra También se da muy bien Claro que si lo pones Al sol directo así Drásticamente Así se va a quemar Pero es una planta Bien resistente De arriba para abajo Del tingo Al tango Hemos traído Estas suculindas Ahora estamos Despejando El área Porque justo En esta esquinita Queremos ubicar El pequeño invernadero Inicialmente Aquí fue Donde lo construimos Que por cierto Te tengo esos videos Aquí en el canal Cuando lo levantamos Desde cero Y lo moví para allá Decidí moverlo Para el otro lugar Porque en la temporada De invierno La temporada de frío Los días son mayormente Nublados Y yo sentía Y yo sentía que acá No iba a haber La suficiente iluminación Entonces Ahora por cuestión De los ventarrones Que no debería de ser Tantos vientos Ahora en verano Pero la verdad Es que si ha hecho Bastante viento Ahora vamos a regresarlo De nuevo Para su esquinita Ahora sí El detalle Es cómo vamos A mover Este merketengue Cómo vamos A mover El pequeño Invernaderito Que ya para Levantar El peso Pues no se nos va A hacer tan pequeño ¿Cuál es tu idea Viejo? La verdad La verdad No lo sé Ay 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 Eso es todo Lo que vas a decir Como puedes ver Ya las paredes Están todas Desgarradas No sé si fue Mi perrita Mandy O mi gatita chula Que a chula En realidad No la creo capaz Vamos a echarle La culpa a Mandy Y por el momento No vamos a estarlas Cambiando Esos plásticos Así se va a quedar Porque ahorita Lo que necesitamos Es ventilación Que no esté tan sofocado Ahí adentro Ya tiene sus dos ventanas Y les mantengo La puerta abierta Pero no queremos Hacer doble gasto De plástico Entonces para cuando Llegue la temporada De frío Ahí sí Hay que renovarle Esas paredes Que están rotas Es el beneficio De la lámina Esta de plástico Que pues Esa sí es mucho Más duradera Ahí simplemente Le pusimos plástico Y mira que Aquí encontramos La forma ya De mover De mover este cuartito De mover este pequeño Invernadero Al principio La verdad es que No sabíamos Ni por dónde empezar Afortunadamente Afortunadamente Te digo ¿Qué haría yo Sin el hombre? Afortunadamente Se le ocurrió Traer estos tubos De metal Que tenía por ahí Que yo siempre Le ando Diciendo Y reclamando Que acarrea Muchas cosas Muchos triques Para acá Para la casa Y le digo ¿Para qué quieres eso? Y mira Que en esta ocasión Nos han servido Bastantes Esos chuches Esos triques Porque con un poquito De ingenio Aquí las utilizamos Para poder levantarlo La idea Es ponerle llantas Para que ruede Este tubo Nos ha servido De llanta Y con este La hemos estado Levantando un poco Por la parte de allá Aquí vamos Este tubo Está grande ¡Gracias! Se logró Logramos mover El rinconcito A otro rinconcito Ahora el detalle Es acomodarle La malla sombra Esta que está Por aquí arriba Porque pegado Acá a la pared Da sombra Casi todo el día Para que yo pueda Poner plantas De este lado Suculentas De este lado Y que no reciban Sol todo el día Te cuento Que es el día siguiente Y ahora procede A acomodar Las repisas Atornillar Las repisas De nuevo Las que ya dejé Bien pintaditas Y bueno Hay otros planes Por aquí Que ahorita Te voy contando Lo que he hecho Es analizar Ese lugarcito Analizar A qué horas del día Le da sol En qué partes Para así saber De qué forma Voy a organizar Mis suculentas Ahí Porque ya En diferentes paredes En diferentes lados Da más el sol Que en otros Entonces Tengo que tomar Eso en cuenta Mientras el hombre Se encarga De atornillar Las repisas Yo le estoy Dando Su buena Limpiada Sobre todo A estas paredes De lámina Que pues están Más firmes Y también Retirando El polvito Y las telarañas Hoy es el día siguiente Y mira Quiero mostrarte El propósito De ese pequeño Invernadero Esto que ves Por acá Son los ventarrones Que hace Casi todos los días Y esto es lo que pasa Con mis plantas Entonces El tener Un lugarcito Solamente para ellas Donde ellas Estén Más seguras Y pues más a salvo De la interperie Es muy importante Para mí Aquí Lo único que me faltaba Bueno no es lo único Pero me faltaba Meter algo Para estar parada Yo cuando esté regando Y no estar En contacto directo Con la tierra Y que no se me haga aquí Todo un lodo En mis pies Entonces puse Esa tarima Y ahora sí A reubicar A las uculindas Y ahora sí ¡Suscríbete al canal! Bien orgullosa y bien satisfecha y te platico que todas estas chiquillas están ubicadas pensando en que les vaya mejor claramente. Por ejemplo aquí no da sol en las mañanas pero da sol en las tardes y es sol tierno ya. Da sol a partir de las 5 de la tarde. A casi ninguna le da sol en las horas de entre las 12 y las 4 de la tarde que es cuando está el sol fuertísimo. Y por ejemplo aquí da sol desde la mañana hasta como las 12 del mediodía. Entonces por eso ubiqué por acá a mi crásula o bata, a mi orejitas de chuec y a mis portulacarias que son de mucho sol. Entonces te digo todas están ubicadas pensando en que vayan a estar bien sanitas y bien felices. Y pues también sobre la marcha aquí voy viendo a cuál le falta luz y a cuál le está sobrando sol. Por acá por esta pared pues no da sol directo nunca. Entonces por eso ubiqué por aquí mis cadenitas y por este lado les da algo de solecito a estas pero es sol tierno ya de la tarde te digo. Aquí en el piso estuve poniendo mis arbolitos, mis ficus y también mi pinito y por este lado más suculentas. Aquí justo al ladito del rinconcito plantero dejé todas estas que son nada más y nada menos que mis propagaciones. A todas estas me ha ido muy bien reproduciéndolas y las dejé por aquí organizadas allá atrás a los curiosos porque allá muy pronto va a dar la sombra. Justo en esta hora del día es cuando les dan además sol directo. Ahorita en unos 20 minutos la sombra se recorre para acá y mira todas estas, a todas estas te digo me ha ido muy bien propagándolas y muchas de ellas las he estado vendiendo. La verdad es que esta parte de mi casita, este pasillo siempre me ha gustado para las suculentas porque da sol parcial entonces les va bien a ellas. Y por este lado dejé algunas que necesitan cariñitos, que necesitan atención como trasplante o poda. Yo espero de verdad haberte dejado por acá harta motivación para que tú también te animes a mejorar tus espacios verdes, tus jardines, con lo que sea que tú tengas a la mano. Muchas veces no es necesario gastar de más para darles una ayudadita a nuestras plantas, para darles sus cariñitos y así nosotros sentirnos mejor también y animarnos a pasar más tiempo con ellas. Porque a poco no cuando vemos un desorden en el jardín ni siquiera nos dan ganas de ir a atenderlas. Por el contrario cuando le damos una manita y le damos una limpieza, una organizada, más ganas nos dan de pasar tiempo con ellas. Cuéntame en comentarios qué te pareció este conjunto de pequeños cambios para que estas chiquillas estén mucho más felices, para que estén mucho mejor. Platícame también cómo te va a ti con tus plantas, estás pasando por mucho calor o tal vez por mucho frío. Sé que me ves de diferentes lugares, entonces platícame en los comentarios que me encanta leerte. Y también me ayudas mucho dejando tu dedito arriba, tu like, es de mucho apoyo para mí y para este canal. Y a ti no te cuesta nada, es completamente gratis. Recuerda que soy Lauri y que te veo en un próximo video. ¡Gracias!